Bueno, hay que decir que a partir de esta entrevista y estas declaraciones que entrega el presidente Sebastián Piñera, una alusión en específico al candidato independiente Franco Parisi, él no ha entregado mayores declaraciones hasta ahora, solo ha utilizado su cuenta de Twitter, que es un elemento que habitualmente recurre para también dar a conocer parte de los elementos de su campaña, por ejemplo, y donde señaló que nosotros vamos a jubilar la vieja política, incluyendo a Piñera, y que desde La Pampilla iba a entregar declaraciones oficiales. Estamos justamente en el teléfono desde el norte del país con el candidato Franco Parisi, le agradecemos mucho, Franco, por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto hablarlo. Bueno, quiero partir preguntándole si acaso le molesta que el presidente Sebastián Piñera haya hecho alusión a su nombre en esta entrevista y en las declaraciones que escuchábamos previamente. No, entonces no he podido escuchar los comentarios, pero yo prefiero que no me encasillen a mí ni de izquierda ni de derecha, eso es de la vieja política, y a mí me cae muy bien la primera dama, y la primera dama no tiene que él sea candidato, así que en el 2017 sí que nosotros lo vamos a ayudar en eso. Ahora, ¿usted se arrepiente? Porque el presidente Piñera dice que le tiene mucho aprecio, que lo encuentra una persona con muchos elementos a favor, muy iluminado, porque usted fue parte de sus equipos de campaña en los grupos Tantauco. ¿Usted se arrepiente de haber colaborado en el pasado con el presidente Piñera? Eso no fue así. Yo tuve dos reuniones, la campaña en el 2005, y después me invitaron a escuchar las propuestas de la última campaña en aspecto de política social. Eso fue todo. O sea, ¿usted nunca trabajó en los grupos Tantauco, como dice el presidente? No, no. ¿Y no trabajó porque no tenía afinidades políticas o por otras causas? Porque no me interesaba esa área. Ahora, el presidente de todas formas dice que le tiene un cariño especial y que lo conoce y que destaca, de hecho, su condición de ser postulante de la moneda. ¿Hay alguna cercanía suya con el presidente Piñera? Yo nunca he estado en una reunión privada con él. Nunca. De hecho, yo sé que él ha estado de reunión muchas veces en forma privada con la señora Matei, con la señora Bachelet y con Meo. Yo nunca he estado en una reunión privada con el presidente Piñera. Por lo tanto, ese aprecio que él le tiene podría ser solo interpretado por lo que él ve a través de los medios de comunicación de usted? Pues habría que contarle a él. Habría que contarle al presidente Piñera. Así que no... Pero yo creo que tenemos que cambiar la política en Chile, ¿eh? Y lo que nosotros estamos buscando es eso. Creo que seguir hablando de izquierda y derecha es una forma de colocar tacha a las personas. Yo creo que hay muy buena idea en la izquierda y también muy buena idea en la derecha. Y de la misma forma, nosotros estamos creciendo fuertemente. Lo que más me molestó fue el que dijo que los votos míos iban a pasar a tal o cual candidato en segunda vuelta. Primero, nosotros estamos creciendo fuertemente y lo más probable es que nosotros estemos en segunda vuelta. Pero los votos son de las personas. Creo que quizás se mal acostumbró porque Meo le trapo una gran cantidad de votos cuando él fue presidente. Yo creo que la gente ya no va a actuar de esa forma. Yo creo que la gente actúa en conciencia por el candidato que más le gusta. Pero a ver, candidato, sí, discúlpeme que le interrumpa. Usted me menciona a Marco Enrique Ominami. Y usted también a través de Twitter y su encargado de comunicaciones han dado cuenta de que, de hecho, quien colaboró en el pasado con Sebastián Piñera fue Marco Enrique Ominami. Pero, en este caso puntual, ¿no debería uno preocuparse cada cual de su campaña en vez de lanzar dardos a un candidato y otro? ¿No le parece a usted? No, no, a mí me da un candidato de todos lados, así que parece que el juego es así. Es cosa que yo no hago. Lo único que estoy diciendo es que el voto de la persona... Espérese, el único que aquí está jugando con los votos de nuestra persona son los antiguos políticos. Yo creo que hay que esperar tiempo a pasar a la segunda vuelta para que elabremos la idea de qué votos se dan para qué votos. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, ¿usted cree que hay una estrategia entonces electoral aquí candidato del presidente Sebastián Piñera al vincular supuestamente esta relación de él con usted a través de los grupos Tantauco y el pensar en sus votos para una segunda vuelta? Tiene que preguntárselo a él. ¿Qué cree usted como candidato frente a este escenario político? A mí me tiene sin cuidado. Lo que sí me preocupa es que quiero más propuestas. A nosotros nos encantaría un TVO en regiones y no en Santiago. Nos encantaría que las superintendencias fueran independientes y no dependientes del poder político. Esos son los elementos que nosotros queremos discutir. Yo valoro al presidente Piñera de un tipo muy inteligente y ojalá que no se postule el 2017. Ahora, ¿usted tiene elementos para acusar al otro candidato? En este caso usted menciona a Marco Enrique Ominami. Y ayer, a través de, por ejemplo, Twitter, que es una red que ustedes también utilizan, adherentes a Marco Enrique Ominami dieron a conocer un documento donde dan cuenta que usted fue muy trascendental dentro de un fallo o de una declaración, más bien de atestiguar, en el caso LAN, cuando el presidente todavía era dueño de esa empresa. Muy trascendental. Oigan, me está llenando de piropos. No, no es así. Yo tuve que elaborar un informe sobre si la información contable que tenía enfrente del directorio tenía o no la posibilidad de ser utilizada como información especial. O sea que nosotros dijimos, dado los antecedentes, no fue posible obtener ganancias a través de esa información. Ese es un informe que nosotros elaboramos. Como tantas veces hice informe para el gobierno de la Constitución y para personas y empresas de forma individual. Así que, que sea trascendente. Chuta, qué bueno. Sí, porque era sobre la multa que tuvo el señor Sebastián Piñera en ese momento que no era presidente por el caso LAN. ¿Usted tiene elementos que comprueben lo que ustedes dicen desde su comando que efectivamente Marco Enrique Ominami sí colaboró y no ustedes en el gobierno o en la campaña de Sebastián Piñera? Eh, Patricio Meri sí los tiene. ¿Y los van a dar a conocer? A mí me gustárselo a Pato. Porque Patricio Meri trabajó, también fue jefe de prensa, Marco Enrique Ominami en la campaña anterior. Sí, sí, sí. Invítalo a CNN. Vamos a ver si lo van a conocer, porque también la acusación la está haciendo usted como candidato. Él es un periodista y forma parte del equipo. Le queremos preguntar nuevamente, señor Franco Parisi, respecto a lo que dice Sebastián Piñera. Incluso él menciona que usted se va a molestar al dar estas declaraciones. ¿Usted desmiente categóricamente entonces la versión del presidente y que usted no lo conoce mayormente, más que porque es el presidente de Chile? Ya te lo dije, pero te lo repito. Yo nunca he estado en una reunión privada con el presidente Piñera. Sí, estoy seguro que he tenido reuniones privadas con la señora HL, con la señora Matei y con Marco Enrique. ¿Hoy día usted no se siente parte de ninguna de las ideas del sector al que pertenece el presidente Sebastián Piñera? No, hay ideas buenas del sector de derecho, pero también de la izquierda hay muy buenas ideas. Creo que esta dicotomía de uno u otro sector es lo que hay que dejar en el pasado. Perfecto. Le queremos agradecer, Franco Parisi, por haber conversado con nosotros esta tarde en CNN Chile. Que esté muy bien. Buenas tardes. Ok, adiós.